¿Cómo están? Si la Liga MX quiere ser respetable, si quiere mantener un dejo de cadabilidad, tendría que suspender los partidos de este domingo. Los del sábado por la noche ya no se puede, podría ser contraproducente. Y desafiliar al Querétaro para este torneo, o cuando menos vetar el estadio todos los partidos que restan. Independientemente de eso, lo que duele más es la hazaña con la que la gente se comporta, con los que están desnudos, inconscientes. Entonces, esto es el reflejo de la impunidad en todos los terrenos. Saludos. No hay nada que justifique lo que sucedió hoy en Querétaro. El episodio más negro del fútbol mexicano, en donde no me cabe duda que se tienen que tomar cartas en el asunto y tiene que haber una sanción ejemplar para el equipo. La Liga MX, Mike Larriola, tienen que hacer algo. Esto no puede quedarse así. El comunicado que mandó, por lo menos hasta este sábado por la noche, es tibio, sin ninguna postura y no aborda los temas que verdaderamente son importantes, que son las vidas de las personas que estuvieron en riesgo esta tarde. El torneo no se puede jugar, no solo esta fecha. El fútbol mexicano debería parar. Hoy quedará grabado como uno de los días más negros y oscuros en el fútbol mexicano. Se hablan de fallecidos, de situaciones que se han generado en la cancha del Corregidora. Lamentablemente, esto es consecuencia de malas decisiones, de poca responsabilidad de la gente del Club Querétaro y, por supuesto, también de esos delincuentes que se ponen en camisetas de equipos de fútbol buscando un pretexto para romperse la madre, para matarse. Delincuencia organizada. Son grupos que deben desaparecer y, sobre todo, mano dura. No hablemos de un veto de dos, tres, cuatro partidos. Desafiliación y, por supuesto, ir con todo el peso de la ley sobre estos delincuentes. Una pena y también una pena que la Liga MX no haya parado ya esta jornada negra, roja y lamentable en el fútbol mexicano. Por años lo vengo diciendo. En palabras del deporte y en los espacios de Grupo Imagen, el fútbol mexicano estaba a nada de una tragedia y está llegado hoy en Querétaro. Las autoridades de la federación deberían parar la Liga, es mi opinión. No debería continuar. Sácame un comunicado diciendo que va a haber repercusiones, pero eso no basta. Y el fútbol mexicano tiene que trabajar para que esto no vuelva a ocurrir. Lo dije. Parece que están esperando a que una gran tragedia llegue para tomar decisiones importantes. No sé si lo van a hacer. El fútbol mexicano parece preocupado en otros aspectos. Quitar el descenso, pegarle al espectáculo y no habían medido las consecuencias de sus actos. Ha sido irresponsable el manejo de la violencia por parte de los dueños del fútbol mexicano, la Federación Mexicana y la Liga MX. Es momento de que se tomen acciones en serio. Esto no puede volver a ocurrir.